Hola a todos y bienvenidos a bordo del Artimó, en este caso para haceros un pequeño vídeo en el que intentaremos recopilar el contenido de las prácticas para sacaros la titulación de PNB. Las prácticas inicialmente obligatorias son las prácticas reglamentarias básicas de seguridad y navegación que se van a extender por un periodo total de 8 horas. Si además lo que pretendéis es tener atribuciones en embarcaciones de vela, tendréis que hacer un curso de 12 horas más durante un fin de semana para entender cómo funciona el aparejo Marconi de este tipo de barco. Otro punto a tener en cuenta es el de los motores, deberemos saber identificar los elementos que integran la instalación propulsora, saber arrancar el motor y efectuar las comprobaciones necesarias. Tendremos que tener conocimiento sobre cabullería, manejo de cabos y nudos básicos fundamentales a bordo. Por último, aprender a hacer las maniobras tanto en dársena como maniobras de seguridad, maniobras de seguridad que abarcarán básicamente la recogida de un tripulante caído al agua. Por último, es fundamental que sepamos realizar con toda efectividad la maniobra de fondeo, tanto la maniobra como la posterior vigilancia de la misma, así como el control de la derrota. Os comentaremos aspectos de cómo planificar la derrota, la identificación de las zonas a navegar, el estado y la capacidad que debe tener la tripulación y la interpretación y recepción a través de los equipos de radio de las previsiones meteorológicas. Hablaremos también de la lucha contra incendios, particularidades del fuego tanto en cabina como fuera del mismo, en cubierta y el tratamiento y riesgo de las fugas que pueden haber referente a este tipo de accidentes. Todos aquellos aspectos teóricos que hemos comentado en clase, ahora es el momento de llevarlos a la práctica aquí, en la mesa de cartas. Todo lo que hace referencia al posicionamiento rápido en la carta, la estima gráfica y el reconocimiento de los puntos en la costa, tomando demoras y controlando los beriles de seguridad. Y aquí estamos, al principio del moide mistral, donde descansa toda nuestra flota atracada y a vuestra disposición para que podáis realizar todas las prácticas en cada una de sus versiones y podáis descubrir vuestra pericia marinera y adquirir el conocimiento teórico y práctico para poder planificar vuestra travesía con total seguridad.